Del 5 de julio al 15 de agosto, el Club Cebollitas presenta una alternativa de vacaciones felices para los niños y jóvenes. El horario va a ser de lunes a viernes desde las 3 de la tarde a 5 de la tarde. Los cursos vacacionales que presenta el Club Cebollita tienen una trayectoria de 18 años, en la cual habrá pintura, maquillaje, manualidades, recreación, títeres, música, caminatas y paseos. Y los paseos serán los días viernes a partir de las 9 de la mañana, donde pueden participar también los papitos en las caminatas, en los paseos que realizamos cada día. Una alternativa para que sus hijos puedan disfrutar de las vacaciones felices desde los más pequeñitos hasta los jóvenes. El primer grupo es de 5, 6, 7, 8, 9, otro grupo, 9, 10, 11, 12, otro grupo y los jovencitos que serían cuatro grupos. Son cuatro grupos que nosotros vamos a mantener. Son 150 niños y jóvenes que formarán parte del curso vacacional, para lo cual deberán pagar un costo mínimo por persona. El costo será de 3 dólares todo el mes, todo el mes del curso vacacional, donde con estos recursos se comprará un poco de material, como es para las manualidades, para los trabajos prácticos, para los talleres de pintura, todo esto que se va a realizar. El Club Cebollitas está ubicado en la parte baja del Coliseo Mayor de Tena, cabe indicar que los cupos son limitados. Es así que tienes otra opción para unas vacaciones felices para tus hijos. Ali TV, la televisión pública de Napo.